Vamos nomás, vamos al lote 1 de Están en Castelli, son 50, pesan 130, 135 kilos, inversión pequeña, 30 y 60 días de 15 escobas, espectaculares. Vamos nomás, abriéndole, vamos. ¿Cuánto vale Che Libral? A venderse. Valen 240, 235, 220, tengo aperturía, está vendido y se va. 220, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, no, 228 tengo y están vendidos y se va, 29, 30 Martín, 31, Juan, 32, 32, 33, 33, sí, 34, 34, 4, 4, 3, 5, Juancito, no, 2, 34 tengo y lo voy a vender y se van, suenan los teléfonos, atención que ya están todos los celulares y ahora van a poner el 0, 800, 10, 3, 3, 7, 8, 7, 2, 2, 34, tengo un, 2, 34, estoy Martín, ¿no? 2, 34, 2 y voy a vender el primer, te espero, entran llamados, entran, 2, 34, 35, te espero, Manuel, 2, 34, estoy con Martín, 2, 35, te espero, Mane, no, 2, 34, 1, 2, y voy a vender el primer lote de la tarde en 234 pesos, fueron Iván, Martín, 2, 34, nos vamos a la capital del ternero, a Rancho, a los pagos, Don Tito Ubalas, Gonzalo, Escur, Día Familia, Castro, no, grandes representantes de la zona, 30 y 60 días, son 62, qué ternero, mamita querida, a Verdinangus, Negro y Colorado, 160, 170 kilos de los que no hay, de los que no hay de Guadi, muy bueno, che, 30 y 60 días para el pago, 30 y 60 días para el pago, ahí tenemos, están en Rancho, abriéndole nomás, va, ¿cuánto vale? Liberal, a venderse, muchachos, valen 2, 30, 2, 25, ¿cuánto lo quieren pagar? 160, 170 kilos, 2, 20 tengo y ya están vendidos y ya va, 220 tengo de apertura y los ven, recuerden, 0, 810, 3, 3, 3, 7, 8, 7, 2, 220 tengo y los voy a vender y los ven, 21, 21, 22, 22, 23, 23, Seferino, 23, ¿estás con yo? ¿Quién pienso? Con don Alfredo Banfi, 223, 224, 225, 5, 5, 5, Seferino, 5, 226, 227, 7, 7, dale Alfredito, dale Alfredito, dale, 226 tengo y los voy a vender y los ven, 226, 6, 6, 6, 1, 27, 7, 28, 8, 29, Augusto, 2, 9, 9, 30, 30, 31, no, 230, 30, 30, 30, te espero, te espero, te espero, 230, 30, 31, 230, 30, 30, 32, te espero, manes, espero acá los del Zoom, Patricio, ¿cómo andás, Patricio? ¿Todo bien? Haceme con el dedito, sí, Dieguito ahí, muy bien, ahí Pedro, muy bien, 230, 1, 2, y los voy a vender en 230 pesos y vendí. Nos vamos a La Barría en el lote número 3, son 50 machos, ah, no, perdón, a Dolores, ¿eso es La Barría? Eso es La Barría, no Dolores, están en La Barría, un ternero verdinango, un negro colorado, espectacular, ¿eh? Son 50 machos, 160, 170 kilos, 30 y 60, perdón, están en La Barría, 160, 170 kilos, digo bien, 30 y 60 días se pesan en balanza de La Barría a 60 kilómetros de campo, plazo a partir del remate, ¿eh? Atención, poniendo plata rapidito, el ternero liviano, que no hay, 160, 170 kilos, valen 230, valen 230, valen 230, están en La Barría y son muy, muy buenos, ¿eh? Valen 230, 228, abra nomás, valen 227, vale 227, vale 227, vale 227, suenan los teléfonos, qué lindo ternero, che, vamos, 220, tengo apertura y están vendidos, 220, 20, 20, 20, 20, 21, atención, qué barato, 21, 1, 22, 2, 2, 2, 23, no, 2, 22, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 23, 3, 4, 4, 5, no, 2, 24, tengo 1, 2, 24, 2, y se va a ir el tercer lote de la tarde en 224, y vendí, 0, 810, 3, 3, 3, 7, 8, 7, 2, no hay más, 2, 24, última, 1, 2, 24, última, 2, vendí, fueron y van, no hay más, vendí, vendí, 224, 2, 24, corral 29, qué lindo esto, che, están en Guanguelén, 110, son los machos y hembras, pesan 180, 190, van con 30 y 60 días, 55 machos, qué bueno son, marca y señal líquida, 55 machos, 55 hembras, 30 y 60 mitad por mitad, están en Guanguelén y son espectaculares, dale nomás, valen 210, valen 210, 200 pesos tengo y están vendidos y los ven, 200, 200, 200, 200, 200, guarda que están en Guanguelén y son espectaculares, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200 y se van a ir los de Guanguelén, si no hay mejora en 200 pesos, 0, 810, 3, 3, 3, 7, 8, 7, 2, certificado 0, 38, 200 pesos, 200 pesos, 200 pesos, 2, vendí, vuelvan, no hay más, ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Vendo, vendo, lote 30, son 25, nos vamos a Dolores, los pagos de Aranciaga, son 16 machos y 9 hembras, 16 machos y 9 hembras, están en Dolores, 30 y 60 días, sanidad completa, muchos lotes en Dolores, compren sin problema, 180, 180, 190 kilos, 16 machos y 9 hembras, dale nomás, valen 210, valen 210, facu, 200 pesos tengo y está vendido y se va, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200 y los vendo, son 25 y los machos y hembras, 200, 200, 200, 1, Sí, 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 sí dos peces y vendí